a la oposición. Entonces, ¿cómo puedes explicar eso? Yo creo que es un momento en el que yo me parece que tenemos que, por lo menos, plantearnos en voz alta esto. Es decir, es impresionante que se anuncia ese adelanto de elecciones, la oposición lo único que tiene es como una queja, como de no estaba vinculando porque nosotros no podemos presentar a un candidato, pero ¿cómo puede ser que en estos tantos años, casi dos décadas, no hayamos tenido la posibilidad de construir un verde localidad? Lo mejor para las dictaduras es una oposición dividida, pero ahora una de las divisiones que existe se ha agudizado extraordinariamente, que no tiene nada que ver con lo ideológico, es la gente que se queda, la gente que se va. Está aumentando de una forma impresionante, el volumen de la diáspora. Y la realidad es, menos gente con la fuerza, el entusiasmo para hacer cosas dentro de Venezuela, más fuerza, obviamente, para el régimen. ¿Hay momentos en que visualizas este tipo de dictadura 15, 20 años más? Bueno, es que yo pienso que pareciera una cosa que, de nuevo, vuelve a servirles muy bien. Es decir, simplemente dicen, bueno, mira, si estás tan incómodo acá, si es todo tan difícil para ti, bueno, pues marcha. Eso nunca, para mí eso no es una solución, aunque personalmente fue mi solución. Es decir, yo en el año 1992 tenía 26 años, y me pareció que realmente lo que acababa de pasar el golpe de estado de Hugo Chávez en el 4 de febrero de ese año, para mí significaba un rescablajamiento del país que yo hasta entonces había conocido y en el que me había educado. Y me pareció que realmente eso no iba a volver a encajarse de nuevo, que yo tampoco podía hacer nada por ello, porque no es mi labor. Yo soy un escritor y, en cualquier caso, una persona vinculada a los medios de comunicación, pero no soy un político. Y entonces vi la manera de salir y me fui. Pero que esa sea la solución para un país, claramente yo no creo que esa es una solución. Es decir, un estado no puede ofrecerte de la puerta y salte, márchate como salida, ¿no? Yo creo que sería todo lo contrario. Mi nueva novela, que se llama Tiempo de Tormentas, y que la voy a publicar en la editorial Planeta, en España, y aquí también, el 13 de marzo, es sobre eso, en realidad. Es una historia de un cuadro que acompaña a la familia, y como esa familia durante 50 años ve este avance hacia la nada en la que se ha sumergido Venezuela. Pero también los miembros de esa familia se tienen que separar precisamente por este tipo de razones, porque encuentran que las respuestas que quieren para su vida no están en su ciudad de origen y están en ese país, entonces tienen que marchar. Y esa pareciera ser como una solución que es individual, pero que, evidentemente, en estos últimos años, por la carestía, por una situación bastante difícil de vivir en Venezuela, ha obligado a que se convierta en algo colectivo. A mí, sinceramente, me asombra también un poco, quizás, por mi manera de vivir y por los ciertos privilegios que he tenido en la vida, me ha tocado ver dos tipos de esos colectivos que se exhibian, ¿no? Los que son muy privilegiados, los que tienen muchísimos medios y no dejan demostrarlos. Y luego también la gente que de verdad, verdad, ha sacado todos sus ahorros, ha vendido sus carros o sus coches, ha re re hipotecado, sus hipotecas para poder tener algo con lo que salir. Y esa gente sí que me trastorna, me da mucho coraje que tengan que pasar por eso y que nadie los mire. Y los únicos momentos en los que los encuentras, o que puedes hablar con ellos, o que te das cuenta que existen, son muy duros. Y son cuando, por ejemplo, se manifiestan en las ciudades donde han decidido vivir. Como, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, en Madrid, aquí en Miami. Y te das cuenta que sí que es verdad que hay gente que no le está pasando nada bien. Pero que se tienen que también ver representados por todos esos otros que viven en su exilio de una manera francamente arrogante y yo encuentro vulgar y desagradable. Una cosa aterradora es cómo la historia avanza en líneas, en algunos casos en zig-zag, en algunos casos durante una etapa de cierta forma recta y después desviándose. Pero también cómo se forman círculos y yo veo cosas que pasan ahora, por ejemplo, con profesionales venezolanos, que pasaron con profesionales cubanos más de medio siglo atrás. Y cosas que yo escuchaba pero nunca vi, porque pasaron en los sesentas aquí en el sur de la Florida, ahora las veo con gente que tiene un título de medicina, tiene un título de arquitectura y está ofreciendo limpiar casas, está ofreciendo cortar césped. Y es particularmente aterrador ver cómo se van repitiendo cosas, ¿no? Es la historia siempre de la inmigración, ¿no? Que está acompañada de ese infortunio y también un poco como de esa cosa azarosa que una vez puede salir muy bien o puede salir terriblemente mal, ¿no? A mí me ha tocado ver, la verdad, en mi vida, esto pasar dos veces, ¿no? Hubo en los noventas, desde el momento que la crisis financiera del 94, un poco los conflictos presidenciales del 96 en Venezuela que degeneraron en esas elecciones del 98 que ganó Hugo Chávez. Entonces, ahí hubo un momento determinado en que hubo esos que se llamaron balceros del aire, porque eran, utilizando el término de los balceros de los años noventa de Cuba, perdón, eran venezolanos que escapaban por avión y se iban, pues, a las capitales que más o menos siempre preveían que podían servirles, como en el caso de Europa, Madrid, y aquí en la Florida, Miami. Eso ya ya lo vivimos. Mucha de esa gente se devolvió en el momento que los precios del petróleo a principios del 2000 despuntaron de una manera increíble, mientras claro pareció como absurdo estar sacrificándote cuando realmente en tu país podías hacer dinero. Que, es verdad, en Venezuela se puede hacer dinero. Es una, yo creo, de las grandes tragedias personalmente de nuestro país. Y ahora estamos viviéndonos otra vez lo que se llama esta diáspora que lleva tres años creciendo y creciendo de una manera increíble. Tampoco hay cifras oficiales porque evidentemente la gente de Maduro, intuyo que a mucha gente le molesta que yo diga gobierno, pero es que hasta ahora es un gobierno. No hay manera de que realmente consigamos que la comunidad internacional los condene como régimen. Ellos no te facilitan ningún tipo de cifras de cuánta es la gente que se escapa. Y entonces eso también forma parte de ese universo que venías comentando aquí, de lo que podría ser noticias falsas, de la que también se maneja y se alimenta muy asombrosamente el sistema de Maduro. Y claro, tú lo notas en tu entorno, pero tampoco te puedes parar a contar una a una a la cantidad de personas porque es imposible, ¿no? Pero yo creo que también, como yo he tenido una historia de inmigración repetida, si pienso que uno, yo puedo perfectamente decirle a mis compatriotas, porque yo todavía sigo siendo venezolano, que uno tiene que, cuando emigras, lo primero que tienes que saber es que realmente vas a empezar de cero. Y vas a empezar de cero cada vez que lo hagas. Yo tenía 26 años cuando me fui en el 92, pero tenía 49 cuando vine para acá a la Florida. Entonces, yo creo que tengo una cierta serie de lo que estoy hablando. Y en cada oportunidad me enfrenté a la situación de la misma forma. Es decir, bueno, cualquiera que yo sea lo que yo he conseguido ser, si me cambio de escenario, tengo que volver a explicarle a esta gente quién soy yo y cómo, de dónde vengo. Y asumir eso también. Yo pienso que es una lucha, es una carrera de obstáculos, pero también lo tienes que asumir. No puedes pretender que realmente vaya a ser todo tan fácil, porque no es fácil, no es fácil nada. No es fácil la situación venezolana, pero tampoco es fácil el hecho de asumir una emigración como venezolano. Llévanos a esta novela. Por supuesto, hay 100% de ti escribiéndola. ¿Cuánto hay de ti en algunos de los personajes, en parte de la historia? Bueno, es una novela que va a ser muy autobiográfica. Yo estoy terminando de revisar ya las correcciones sobre el papel impreso y la verdad que ya está a punto y el 13 de marzo, pues bueno, ya la tendremos convertida en libro. Es mi, yo creo que es mi octava novela, pues yo no sé contar sino con los dedos los títulos. Y probablemente es mi onceavo libro también, pero pareciera como si fuera el primero, porque es una novela muy gutural, es muy como de estómago. Y estoy muy contento de que se lea de esa forma y de que haya quedado así también, ¿no? Y es bastante autobiográfica en el sentido de que los personajes principales, que son una madre bailarina, se llama Belén, y su hijo, que es homosexual y también tiene un problema de dislexia muy marcado, se llama Boris. Entonces, yo pensé que iba a ser más fácil de escribir precisamente por esos ingredientes. Te resultó al revés. Lo contrario. Exacto. Ha resultado ser una novela que más tiempo me ha devorado, yo diría. ¿Duelen frases de lo que se escribe cuando se habla de uno y se pretende que sea ficción? Sí, no, las cosas que me han dolido mucho de esta novela han sido cosas que he tenido que recordar de repente para enlazar y que he intentado también que no perdieran el sentido de novela del libro, ¿no? De que en realidad es una ficción, es una ficción muy autobiográfica, pero es una ficción y tiene que ser leída como tal. Hay pasajes, desde luego, que han sido muy difíciles, pero lo más difícil ha sido superar la pregunta inicial, lo que me hizo escribir el libro. Yo pensé, lo primero, que la relación tan estrecha y tan importante que tuvimos mi mamá a lo largo de 49 años y que se acabó porque se enfermó de cáncer y falleció, serviría, de alguna manera, como de orientación o de guía a otras madres que a lo mejor se encuentran en la misma situación y que yo creo que existen y que yo creo que son muchas. Y que no necesariamente tienen esa literatura para acompañarla, ¿no? Y ese fue el principio del libro, pero el segundo punto importante o la segunda pata importante de la novela es que mi mamá en un momento determinado de su enfermedad y porque los aviones era muy difícil ir a Caracas en un momento determinado y era tan complicado y de repente ella se giró en esas últimas visitas que tuvimos en Caracas y me dijo, ¿en qué momento este país se convirtió en lo que es ahora? Y ahí yo me di cuenta que yo quizás podía intentar darle una respuesta a través de un libro que quizás también por esa misma razón ha sido tan doloroso de escribir. Una pregunta que incluye un componente, si se quiere, tonto y otro crudo. ¿Lo lograste? Bueno, son 500 páginas. Yo creo que vamos a esperar al 14 de marzo que se lo quede corriendo. No, no, no. Para ti que sabes lo que hay en esas 500 páginas. Me encantaría que ella pudiera decir sí. Para mi mamá yo creo que, como para mi padre, ¿no? Que son personas que han estado muy vinculadas al mundo intelectual de Venezuela y que también en un momento determinado estuvieron muy involucrados con toda esa especie de forma de juventud y de asombro que resultó ser la Revolución Cubana para ellos. Entonces, cuando la Revolución triunfa, como estaba recordando en enero del 59, pues mis padres estaban a punto de cumplir 30 años, era el máximo de su juventud. Y mucha de esa generación, que yo creo que es el germen del chavismo, se vio involucrada en lo que se llamaron las guerrillas, sobre todo en Venezuela en esa época, justo antes de que yo naciera. Pero para ellos, mi papá siempre me dijo, yo no puedo respaldar a una persona como Chávez porque es un militar. Y yo he vivido dictaduras militares. Yo no puedo entender su revolución siendo un militar. Mi papá es muy claro en esto y sigue pensando en lo mismo. Y mi mamá, yo pienso que cuando vio la enfermedad y vio que realmente las cosas no iban a cambiar ni iban a ser mejores, pues se dolió de eso, ¿no? De que quizás el esfuerzo que ellos intentaron como jóvenes de hacer una Venezuela que fuera libre de dictaduras militares, se fumaba. Y bueno, yo, hombre, Tiempo de tormentas es una novela que tiene también otros ingredientes. Hay momentos muy divertidos, pero pienso que en realidad es un poco su espíritu, ¿no? Es decir, yo creo que a mí me ha tocado, que me asobra mucho porque yo estoy seguro que mis papás no lo deseaban para nada, pero a mí me ha tocado asistir al fracaso de mi país como tal. Y claramente no es... O sea, a mí no me gustaría, desde luego, si tuviera hijos, mantener en ese fracaso. ¡Gracias!